Hola, bueno y ahora estamos empezando más con la venta de cebolla, de papa, de la harina de maíz, el choclo, eso están buscando más. Y lo que todos los días llevan es mandioca, la verdura para el día sería. Casi todo se mantiene, se mantiene hasta ahora. Por ahí lo que subió un poco es el choclo, la mandioca sigue igual. Y respecto a la harina de maíz, la que siempre es la de Villafaña, la que más llevan, ese sigue igual. 120 está al kilo. Ahora por lo menos la harina, la que es de la salteña, la que le dicen, esa está para 200 el kilo. Ese sí subió, estaba al mismo precio que la harina de Villafaña. Para la sopa y la harina de maíz, la cebolla y después el queso. Y el que más traen es de Villafaña y el queso. Lo que más sale siempre es la naranja y la banana. Por ahí sube un poquito más, pero siempre se consigue. Y estamos el jueves, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a ser de corrido. Y después otra vez el sábado. Y el jueves, desde las 6 de la mañana hasta las... Es hasta las 18, pero nadie se queda hasta las 18. Hasta las 16 como máximo. Aparte la gente no puede salir, ese es el tema. Todo es activo. Por ahí usamos el mercado pago, pero la mayor parte de todo es activo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!